El sensor del caudalímetro se coloca entre el filtro de aire del motor y el conducto de admisión. El caudalímetro envía una señal variable de voltaje a la unidad de control del motor, correspondiente a la masa del aire que entra en el motor. Este sensor del caudalímetro tiene un conector con cuatro cables. Los dos cables que nos interesan son el cable de tierra, y el cable que envía la información de la masa del aire a la unidad de control del motor. La señal se mide con un multímetro, 20 voltios cc. Primera etapa, identificar el cable de alimentación del sensor del caudalímetro. Poner el contacto. Conectar el cable de prueba negativo al cable negro del conector. El cable negro es generalmente el cable de tierra. Conectar el cable de prueba positivo a uno de los otros cables. El cable púrpura se acerca al color rojo, podía ser el cable de alimentación. Los sensores del caudalímetro son generalmente alimentados en 12 voltios o 5 voltios. El más frecuente es carcasa. La lectura del multímetro es 12 voltios. El cable púrpura es el cable de alimentación. Si los cables de prueba entran con dificultad en el conector, introducir un clavo fino o una grapa de papel en el conector. Segunda etapa, identificar el cable que envía la información de la masa de aire. Conectar el cable de prueba positivo a uno de los dos cables restantes. El voltaje de este cable es 0 voltio. Él es probablemente otro cable de tierra. El voltaje de este cable es 0.01 voltio. Él es ciertamente el cable deseado. Arrancar el motor. La lectura del multímetro corresponde a la masa del aire. Entra en el motor a la marcha lenta. Entregar el motor. La lectura del multímetro debe aumentar mientras que la velocidad del motor aumenta. Si la lectura del multímetro no cambia mientras que la velocidad del motor aumenta, el sensor del caudalímetro es defectuoso. Este sensor del caudalímetro funciona. La lectura del caudalímetro esencial. Trata el clavo en el molímetro. El motor va a llenar. La lectura del caudalímetro. El motor va a llenar. Tutorial del caudalímetro. Juscaro. Las cejas del caudalímetro. El motor va a llenar. Gracias.